8.13 minutos, José La Luz. Buenos días a todo el pueblo dominicano, ojalá que tengan una jornada productiva. Miren señores, hoy a las 11 de la mañana estamos invitados a una conferencia de Aurelius Ruteni Santanas Mocus Civicas. ¿Qué decir de Antanas Mocus, que viene invitado a la República Dominicana por la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, y estará en Blue Mall, una conferencia? En el cine de Blue Mall. ¿Qué decir de Antanas Mocus, de origen lituano, colombiano, dos veces alcalde de Bogotá y dos veces candidato a la presidencia de la República? Creo que una vez fue como candidato vicepresidencial, y entonces en las pasadas elecciones compitió con Juan Manuel Santos, forzando una segunda vuelta electoral sobre la base de un modelo de liderazgo nunca antes visto en América Latina. Quizás los modelos que más se parecen de liderazgo en América Latina, guardando todas las diferencias, salvando las que pudieran haber, es el de Juan Bosch. Con el tema de Antanas Mocus, Antanas Mocus es filósofo, es matemático, rector universitario, profesor reinvitado y residente en las universidades más prestigiosas del planeta. ¿Por qué yo digo estas cosas de él? Bueno, porque Antanas Mocus, con todo el conocimiento que ha acumulado en la vida, lo que ha hecho es utilizar ese conocimiento para mejorar las condiciones de vida y la cultura política y ciudadana de los colombianos y del mundo, que desde otros países tenemos la oportunidad de ver su modelo político y su ejemplo de vida. Independientemente de algunas excentricidades, de algunas dinámicas de grupos que le han generado problemas en la sociedad, como por ejemplo el día que estaba hablando de atención pública y a Ernesto Serpa Uribe, que era otro candidato presidencial, le tiró una copa de agua encima para medir los niveles de tolerancia y de irritabilidad de la sociedad. Hizo una dinámica de grupo. Otra vez en la universidad él estaba tratando de dirigirse a los estudiantes y los estudiantes no le hacían caso porque estaban como en un ambiente de protesta y él se bajó los pantalones, generó un efecto de choque. Todo eso tiene un valor psicológico y eso le causó que dejara de ser rector de la universidad. Pero en sentido general, Antanas Mocos ha hecho cosas como las que yo voy a mencionar ahora. Por ejemplo, cuando llegó a la alcaldía de Bogotá, Antanas Mocos decidió hacer una gestión pedagógica, de enseñanza educativa. Cogió las tarjetas del fútbol que se utilizan en el arbitraje y se las dio a las personas en los vehículos y a los niños. Y cuando un ciudadano violaba la ley o hacía algo malo, entonces las personas le sacaban una tarjeta amarilla o una tarjeta roja de acuerdo al grado de la infracción. También, como Bogotá era una de las ciudades más violentas del mundo, él promovió lo que se llama la hora zanahoria. La hora zanahoria significaba que a las 10 de la noche la gente ya debía estar en sus casas. Promovió el desarme de la población y instituciones como, por ejemplo, Andrés Carné de Red, que es una discoteca que es parte de la cultura y del folclor colombiano, que parece un barrio y yo detuve la oportunidad de estar ahí. La sacó del centro de Bogotá y la llevó a las afueras, a una comunidad que se llama XIA. Y entonces, además de eso, se dedicó a planificar la ciudad, a planificar la ciudad. Ahora hay otra en el retiro, en el centro de la ciudad, por el éxito. Sí, es lo mismo, lo que pasa es que no tiene la característica que tiene Andrés Carné de Red. En Andrés Carné de Red de Chía hay más de 50 hamacas para la gente cuando se emborracha, que se duerma ahí. En Andrés Carné de Red hay tacitas profesionales para cuando la gente sale borracha de la discoteca que lo lleve a su casa. Claro, eso es para lo mismo, son los choferes los que están ahí, los choferes que van a ser resignados, están en su hamaca. Están ahí, cuando una persona sale tragueada. Sale tragueada, no pueden manejar, producto de esa cultura ciudadana. Pero además, en Andrés Carné de Red, detrás de la discoteca hay una calle cerrada, donde permanentemente se están haciendo sancochos, cocidos, sopa, es como si fuera un mini pueblo. Y permitir el disfrute, pero cuidando que la gente... Pero eso no está en Bogotá, eso está en las afueras. La que está en Bogotá es una discoteca de tres pisos, también se llama Andrés Carné de Red, pero tiene otro perfil, que se ajusta más a una ciudad con esas condiciones urbanas. Yo te quiero hacer una pregunta de Antana Mocorita, cuando tú me lo permites. Está bien, entonces, ¿qué pasa? Tú me avisas. ¿Qué pasa? Que Antana se dedicó a planificar la ciudad, a planificar la ciudad en términos del transporte, del tránsito, de la necesidad de que la gente hiciera ejercicio. Él andaba en una bicicleta. Hoy en Bogotá hay una cultura del ciclismo. Y cuando él dejó la alcaldía de Bogotá, quien le sucedió, no recuerdo si fue Peñalosa, quien le sucedió, encontró las arcas del cabildo llenas de dinero porque él no lo gastó, porque él decía que él tenía que educar primero. Ese tipo de modelo de liderazgo responsable, a nosotros nos gusta promoverlo. Después que Antana Mocorita fue alcalde dos veces, en una renunció para ser precandidato presidencial, entonces compitió con Juan Manuel Santos. Cuando compitió con Juan Manuel Santos, cuando la Junta Electoral de allá le entregó todo el dinero, él gastó menos de un 10% del dinero. Y fue a la Junta y le dijo, miren su dinero ahí porque yo no lo voy a gastar, yo no necesito eso. Si para llegar a la presidencia yo necesito gastar eso, entonces yo no voy a poder hacer un buen gobierno. Yo no necesito dinero. Es la gente que tiene que llevarme si cree que yo voy a contribuir con ello. Porque yo no voy a la presidencia a buscar gloria personal. A él no le interesa eso. No le importa. Le dijo, no, yo voy ahí a hacer un trabajo. Si no quieren que no lo haga, no lo hago. Y él no convocaba a nadie a sus mítines, a sus actividades. La gente se tenía que convocar, ella misma, en función del interés que tuviera en el proceso. Se llamó el fenómeno La Ola Verde. Y La Ola Verde se convirtió en el Partido Verde que forzó a Juan Manuel Santos a una segunda vuelta. Pero no solamente a una segunda vuelta. Tuvieron que contratar a JJ Rendón, el venezolano experto en campaña sucia. Para que fuera a Colombia y cambiara radicalmente la campaña de Juan Manuel Santos. Como Uribe no podía hacer campaña porque era presidente de la República y Juan Manuel Santos iba por el partido de la U. Lo que hicieron fue que buscaron una gente que se parecía a Uribe en la voz. Para que lo imitara. Para que los campesinos rurales colombianos creyeran que ese era Santos. Que ese era Uribe que estaba mandando a votar por Santos. Entonces en Colombia hay un programa que se llama Familias en Marcha. Que se parece a Solidaridad aquí. Y ese programa, Uribe metiendo el brazo en los campos, en los barrios, en las partes marginales y rurales de Colombia. Obviamente en la segunda vuelta inclinó la balanza en favor de Santos. Además de más de 11 millones de vehículos que se utilizaron para llevar a la gente a votar. Antana Moco no tenía nada de eso. Ni dinero, ni vehículos, nada. No es que no lo podía tener. Es que el tipo no cree en eso. Entonces cuando le dijeron, ¿con qué usted va a enfrentar la guerrilla? Él cogió un lápiz. Un lápiz grandísimo con esto. Con educación. Cuando le dijeron que él tenía que ponerse un chaleco de seguridad porque corría riesgo de que lo mataran en la campaña. Él se puso el chaleco y le hizo un hoyo en el medio del chaleco. En el pecho y en la espalda. Que me maten, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Entonces, ese tipo de liderazgo vale la pena que nosotros le prestemos atención. Y lo miremos con respeto. Y exijamos a nuestros políticos que sean así. Porque nadie es igual que otro. Pero los aspectos fundamentales, los aspectos fundamentales del modelo político y de liderazgo de Antana Moku son dignos de imitación, de reproducirlos aquí. Y por eso goza de un prestigio mundial. Y por eso, como alcalde, está considerado uno de los mejores alcaldes que ha tenido el planeta. El planeta. Por eso le repito que la mayoría de universidades importantes del mundo lo invitan para que él explique y motive su modelo de gestión. Yo te quería preguntar lo siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo. Es una personalidad admirable. Es una persona que ha hecho un esfuerzo por cambiar el sistema democrático y político en Colombia y en toda América Latina. Ahora, mi pregunta tiene que ver un poquito más allá. Yo te pregunto lo siguiente. Cuando Danilo Medina era candidato a la presidencia de la república aquí en el 2000, ¿cuál fue uno de los jefes de Estado latinoamericanos que los recibió en el Palacio Presidencial? Siendo Danilo candidato y siendo él presidente, los recibió allá en Bogotá, en el Palacio Presidencial. ¿Quién fue? Pero ahora. Sí, sí. Ahora en este momento. Cuando Danilo Medina era candidato presidencial del PLD, viajó a América Latina, a dos países, y los recibieron dos presidentes. Siendo presidentes, los recibieron. Siendo Danilo candidato y ellos presidente. ¿Quién fue uno de esos? Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos en Colombia. Bruni, el embajador de Colombia. Espérate, espérate. ¿Cómo es la relación entre el presidente Danilo Medina y Juan Manuel Santos? Buena. Excelente. Y con Colombia también. Y con Colombia también, ¿verdad? Entonces, la vicepresidenta de Danilo Medina, la vicepresidenta de Danilo Medina, le trae al país como invitado especial, al candidato presidencial contra quien ese presidente que fue solidario con Danilo Medina y que lo recibió en Palacio, siendo candidato Danilo y siendo Juan Manuel Santos presidente. Sí, pero es que no es que este gesto académico renunció de eso. Claro. Y sin embargo, pero Danilo no lo va a recibir. No, no, es que, bueno, pero debería recibirlo porque, oye, el que se beneficie es Danilo. Está bien. Eso no es así. Pero lo que te quiero dejar dicho es. El que se beneficia porque pude, porque Danilo y él tienen un mismo perfil. Está bien, pero tú te imaginas que Juan Manuel Santos, por ejemplo, allá en Colombia reciba a Hipólito Mejía, que fue el candidato presidencial que cumplió las elecciones. No, lo que pasa es que Antana Mocos renunció del Partido Verde porque el Partido Verde se quería juntar con Uribe. Pero ella es la vicepresidenta de la República. Lo que te quiero decir es que tú tienes un valor más académico que político porque él no está en la escena política. Él es Margarita con su agenda. Bueno, yo no sé lo que ella piensa. Margarita tiene su agenda. Ella, todo el mundo tiene una agenda. Claro, y ella tiene la de ella. Ahora, lo más importante, yo no sé qué ella esté pensando. Yo no he hablado de eso con ella. Pero lo importante es que esta persona esté en República Dominicana y debe ser objeto de atención por parte de la ciudadanía que le interesa que nosotros tengamos un mejor país. Por último, yo quiero referirme brevísimamente al tema del análisis que hace Rosario Espinal en el periódico Hoy. Yo estaba escuchando a Julio esta mañana. Hay un problema con lo que ella plantea, que hay muchas cosas en las que uno coincide, porque yo he estado planteando eso hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Señores, el Código de Trabajo, ¿por qué yo no creo en el Tribunal Constitucional? Y lo digo, no creo en eso. No creo. La sociedad de nosotros no va por ahí. Miren, la ley, el Código de Trabajo establece una relación 80-20 de la contratación de extranjeros. Pues la gente se le olvida eso. El Código de Trabajo lo establece. De cada 10 empleados extranjeros que haya en un espacio laboral, 8 tienen que ser dominicanos. No, de cada 10. No, de cada 10 empleados en un ambiente laboral, 8 deben ser dominicanos y 2 extranjeros. Ustedes quieren una mejor expresión de proteger nuestros nacionales. Está ahí. ¿Quién la cumple? Nadie. Vayan a una construcción. Vayan a Levarito Morales, por donde yo vivía. Vayan para que ustedes vean a las 6 de la tarde, donde todas las casas se están convirtiendo en torres, producto del boom inmobiliario que hay aquí. Vayan para que ustedes vean. ¿Quién cumple eso? Entonces, ¿cómo diablos si tú no puedes cumplir como Estado lo poco que respetar un semáforo rojo, que la gente no se parquee en las aceras, que no te pongan un colmadón lleno de sillas pláticas para que las muchachas no puedan cruzar cuando vienen de la universidad? Que no te pongan un taller generando plomo en un barrio para que no enferme, llene los pulmones de plomo a los niños que duermen ahí. Pero si tú no puedes hacer que se cumpla eso. ¿Cómo diablo tú me vas a hablar a mí de un tribunal constitucional, por Dios? Entonces, la ley, el Código de Trabajo establece una relación 80-20 en materia de contratación de extranjeros y nadie la respeta. ¿Quiénes son los que les faltan en el respeto a esa ley? Los mismos que se están beneficiando del negocio de traficar con haitianos aquí hace 200 años. ¿Por qué? Porque cuando un haitiano viene para la zafra, que empieza en enero y creo que termina en junio, los haitianos cuando empiezan a exigir condiciones como que haya un botellón de agua, como tener sanitario, como dormir en condiciones higiénicas, como que haya un dispensario médico, los colonos dicen que son haitianos que tienen mañas, que son mañosos. Entonces, lo tiran para la calle y buscan haitianos nuevos que aguanten condiciones de clavitud, que no exijan. Y eso que tiran para la calle se convierte en un pasivo migratorio. Y ese pasivo migratorio es contratado por el sector construcción. Porque el sector construcción de día utiliza el haitiano para cargarlo y de noche lo pone de Guachimán. Y le dice que le está haciendo un favor porque lo está dejando dormir en la obra para que no pague. Hay una serie de ventajas añadidas. Tú, por ejemplo, has tocado ese tema en otras veces y has tocado algunas ventajas añadidas. Y esas ventajas también van creando unas condiciones determinadas. Por ejemplo, en el sector de la construcción. Si tú tienes hoy, digamos, 300 millones de pesos que tú vas a construir una torre, 300, 400 millones de pesos, yo no sé cuánto cuesta construir una torre. Vas a construir una torre. Tú tienes que construir esa torre en un tiempo determinado. Tú tienes, dices, bueno, en 14 meses o en un año y medio yo tengo que construir esta torre. Si me estoy tres meses más, pierdo. Si me estoy seis meses más, pierdo. Porque el periodo rentable para yo construir la torre, comercializarla, etc., es un año y medio. Lamentablemente, eso hoy tú no lo puedes hacer en la República Dominicana sin la mano de obra haitiana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú le vas a pagar menos a los haitianos que van a trabajar en esa torre. No. Lo que pasa es lo que tú has planteado en otras oportunidades. Que como el haitiano te hace una cooperativa. Come en cooperativa. Y como el haitiano resulta que el haitiano no se va para su casa. El haitiano amanece ahí. Lo que quiere decir que a las siete de la mañana está fajado ahí. Sus horas tú se las estás pagando. Igual, incluso sus horas hay que pagárselas. Pero te cuida la obra de noche. Pero a las siete de la mañana está ahí. El sábado y el domingo, porque él trabaja por ajuste también. No es que es gratis. El sábado y el domingo, si hay que trabajar, está ahí. Sí, Julio. Pero ¿qué tiene que ver la ley con eso? Espérate. Si te cobró el sábado, pero estamos hablando frente al personal dominicano, que son cosas que tenemos que variarlas. Todo el mundo sabe. Todo el que ha tenido experiencia de construcción sabe. Usted le pagó a un trabajador dominicano el sábado. No lo espere hasta el martes. No lo espere hasta el martes. Y el martes eso es a regañadientes que va a la obra. Hay raras excepciones. Pero por eso es que el personal haitiano... Julio, ¿y por qué eso no se refleja en otros sectores de la economía con los dominicanos? No se refleja en otros sectores. También otra cosa. ¿Por qué todo el mundo va a su trabajo aquí todos los días? No. Lo que ocurre es que nosotros tenemos, pero ya es un problema nuestro. Nosotros tenemos un desborde de las expectativas de vida. Es decir, al dominicano se nos ha dicho que tenemos que vivir bien. Tenemos que vivir bien. Y tenemos un aspiracional de vivir bien. Ahora, hay una serie de actividades que pueden proporcionarnos los recursos para vivir bien. Porque el sector de la construcción no es por falta de recursos. Ahí no es porque se paga menos. Y por un estigma. Ahora, yo le dije al ministro de Obras Públicas, y se lo dije, inclusive tengo algo pendiente con Khalil Michel, que es ingeniero para discutir ese tema, a ver si albamos un proyecto. Oye, ¿por qué? Bueno, para mí eso es lo mismo. Oye, ¿por qué yo digo esto? ¿Por qué los jóvenes dominicanos de clase media y universitaria no trabajan construcción? Si los de Canadá lo hacen, si los de Inglaterra lo hacen, si los de Estados Unidos lo hacen. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Estado no se ha dedicado a eso. Si tú coges a Mara la Negra, y tú coges a Nasdaq a bugar, y tú coges a Vaqueró, y le pone un bombo en la cabeza y un overhaul. Y lo pone a pegar a blow. Y lo pone a pegar a blow y le dice, esto es divertido. Mira, te mantiene tu condición física, porque tú tienes que estar haciendo esfuerzo permanentemente. Y tú dotas el sector de la construcción de un ambiente laboral seguro, con protección, que la tiene. Entonces, automáticamente los jóvenes van a decir, ah, pero mira, no es malo. Mira, Nasdaq, la bugar lo hace. Lo que pasa es que ahí hay combinado dos cosas. Tú tienes otra con el tema del estigma. No, eso lo hacen los haitianos. Yo no lo voy a hacer. Claro, pero ahí hay combinado dos cosas. El problema es que tradicionalmente, y Julio tiene razón en el sentido, se han superado, pero yo conozco ingenieros que incluso pagan la seguridad social de los trabajadores haitianos que tienen. No lo pueden pagar porque no está registrado. No, porque hay uno que sí. A eso que voy ahora, con eso que voy a terminar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todavía viene esa rémora de que la mano de obra ahí tienes la más barata, la que tú puedes explotar más intensamente, que no se paga moneda. Pero yo te pregunto a ti, pero yo te pregunto a ti, ¿qué tiene que ver el Estado de Derecho con eso? ¿Qué tiene que ver el Estado de Derecho con que un ingeniero se beneficie? No, lo que te digo es que hay que hacer una política para que no... Pero es que la ley, el Código Laboral dice que es una relación 80-20. Bueno, no hay cumplimiento de eso. Bueno, pero es lo que yo te estoy diciendo. Si tú no puedes resolver una ley adjetiva, simple, como que cada empleador respete la contratación de extranjeros, ¿cómo diablo tú me vas a controlar un tema de nacionalidad? Es que eso es absurdo, señores. Ahora, ¿qué es lo que yo le digo a la gente? ¿Qué le digo a la gente? Miren... Pero en los casos donde la gente no te la sustituya, porque es que ahí tú tienes realmente un problema real. No, un problema fáctico, porque yo siempre cito a Montesquieu. Yo cito a Montesquieu. Oye, la ley es la relación que se deriva de la naturaleza de la cosa. ¿Cuál es la naturaleza? Que los haitianos son un activo del capital económico dominicano. Esa es una realidad. De Andino lo dijo ahí sentado. Ustedes no se acuerdan. De Andino dijo, si sacan la mano de obra se cae la economía dominicana. Pero eso nunca ha estado planteado. Pero él lo dijo. Pero eso nunca nadie lo ha planteado, ni le ha pasado por la cabeza a nadie. No, pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Porque tú tienes actividades hoy... Pero ahora voy a lo de Rosario. Tú tienes actividades hoy que por la cultura del dominicano, tú no las puedes desarrollar. Y son actividades de las que el dominicano debería estarse beneficiando. Porque yo insisto, en el problema de la construcción hoy en día, en este cuadrante que tú tienes aquí, en lo que es el Distrito Nacional, nadie te paga un metro de construcción por debajo de lo que vale. Sí, pero no te paga seguridad social. ¿Tú sabes quién paga el 70% de la seguridad social? El empleador. Multiplica mil haitianos por el 70% de la seguridad. Oye, es de robo que va. Es de robo que va. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Mira, este artículo de Rosario Espinal, yo creo que ella me ha cogido algunas ideas mías. Pero a mí no me importa, porque yo vivo ahí. O tú a ella. No, yo estoy planteando esto del 2005. Ella también. Ahora, yo promuevo la piratería. A mí no me importa eso. Además, yo vivo cogiendo ideas de otra gente. Exacto. Entonces, yo promuevo la piratería. Hasta que Alfonso Rodríguez... Hasta que te tope con Alfonso Rodríguez. No, es que yo no estoy hablando de eso. Es que tú no entiendes lo que yo estoy diciendo. Claro que sí que te lo entiendo. Yo no estoy hablando de cosas ilegales. Yo estoy hablando... Yo no estoy hablando de que... De que todo sea para todos. Yo no estoy hablando de que estoy en una peliculita dominicana. Además, yo nunca he visto una película dominicana de esas. Yo no veo Javaina. Yo estoy bien, más respeto. Yo no veo eso. Yo veo... No te pierdas la montaña. No te pierdas biodegradable. Cuando la de Uchi yo la fui a ver. Y pagué cuatrocientas. Mira, la montaña que comienza hoy es jueves, hoy. Y la de Juan Basanta, biodegradable. Tremenda. Buenísimo. Entonces, vamos al punto. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? ¿Por qué no se puede gestionar esa ley, ese código laboral y esa relación 80-20? ¿Por qué no se puede hacer un estudio de factibilidad de los haitianos? Que debería ser el Banco Central. Porque el asunto es económico. El asunto no es legal ni jurídico. Es económico. El Banco Central debe decirle a este país un estudio de factibilidad. ¿Cuánto haitiano aguanta la economía sin afectar nuestra viabilidad dominicana? Y ya. Y si el Banco Central dice son cien mil haitianos, ni uno más. Ni uno más. Ya. Listo. Entonces, esa es una posición. Y después que se haga ese estudio de factibilidad, tú tienes que controlar a los empleadores, que son los grandes responsables de este problema, de este pasivo migratorio. ¿Cómo tú lo vas a controlar? Registrando las nóminas electrónicamente. O tú le vas a mandar un supervisor a cada obra. Le vas a mandar un supervisor sin desayunar. Para que lo esperen con un pan con aguacate y un jugo y quinientos pesos. Y se vayan y digan que esto está bien. No, tú tienes que decirle a los empleadores. Aquí el que no me registre la nómina tiene un millón de pesos en multa. ¡Punto! Todo el mundo tiene que registrar la nómina. Y cuando registren electrónicamente la nómina, el Estado se va a dar cuenta de si se respeta la relación 80-20 y si se está pagando la seguridad social. Una vez que se pague la seguridad social, el Estado va a tener dinero. No para que las AFP se lo lleven, sino para financiar el presupuesto de salud, de educación y urbano que consumen esos haitianos que están en la calle. Entonces, eso es lógico. ¿Por qué no se aplica? Porque el PLD no ha asumido ese problema con determinación. El PLD tiene 13 años en el gobierno y no ha definido una política de Estado frente a Haití. No lo ha hecho. No lo hizo el Partido Reformista. No lo hizo el PRD. Entonces, han seguido llevándose del librito de Balaguer y de Trujillo, como Juan Bue escribió en esa carta. Entonces, por eso el país no tiene una política de Estado. Ese muro, yo estoy de acuerdo con ese muro. Como dice Felipe Porte, yo pongo mil blogs. Yo pongo dos mil blogs, ese muro. Pero no para los haitianos. Aquí todo el que entra tiene que venir legal. Ese muro tiene que ser contra el narcotráfico, contra el tráfico de armas, contra el tráfico de personas, contra el contrabando. ¿Por qué Haití está poniendo un muro? Porque los empresarios dominicanos no pagan impuestos allá. Ni pagan impuestos aquí. ¿Cómo es que hacen los negocios? Como nos decía Adelio en Nueva York. Ponen una patada allá, venden los huevos, venden la vaina, todo lo que van a vender y traen los cuartos en un saco, en efectivo. Y se quedan con ellos. Y el Estado no participa en nada de ese proceso. Ni el haitiano, ni el dominicano. Y eso es un Estado de derecho. Eso no es un Estado de derecho. Eso es un tollo, como dice esta señora Rosario Espinal. Y eso hay que cambiarlo. Cambio y fuera.